De hecho, fui a Australia a vender partes de carros en 1992 y esa fue la primera vez que escuché sobre Mercado en Red. El Mercado en Red que escuché esa vez parecía muy pintoresco. Un amigo mío me introdujo en este negocio. Él vendía buenos productos y dichos productos no eran para nada costosos. Él dijo que si los usaba y los introducía a otros yo podría recibir alguna comisión por eso y eso por supuesto me atrajo y me pareció muy interesante en general. Por eso, esta forma de mercadeo puede ser el mejor método de distribución en el futuro. Al menos eso fue lo que yo pensé. Entonces me convertí en un miembro registrado y volví a Corea para difundir esta genial e interesante idea. Sin embargo, existieron personas que trataron de detenerme. Les pregunté por qué y ellos me hablaron de la negatividad que rodea el Mercado Multinivel, donde la gente estaba reteniendo un bote cuya carga consistía en colchones magnéticos. Como en ese tiempo era muy peligroso y bastante delicado, mucha gente trató de detener a otros de hacer mercadeo multinivel. Pero cuando revisé la idea de este negocio teóricamente, no pude encontrar ninguna razón concreta o específica para pensar que era un mal modelo de negocio. Entonces, después de haber pasado algún tiempo como gerente, posteriormente como contratista, también realicé algunos negocios para un centro comercial y después me dediqué a establecer mi propia compañía. Una vez más fui contratista y finalmente me dediqué de lleno al mercadeo en red. Yo pensaba, esto es lo correcto, esto es lo que realmente quiero hacer y me llena. Entonces, estaba buscando una compañía donde pudiera hacer este mercadeo en red. Sin embargo, después de buscar la compañía a lo largo de dos años, no tuve éxito. Todo esto fue porque después de informarme sobre el concepto de mercadeo, solo pude ver muchos problemas y también muchas dificultades. De hecho, establecí algunos estándares basados en manejo, mercancía de poder y comisión, usando esto como base para mí. Creé mis propios estándares. Ahora, el primer estándar que establecí fue, ¿estoy vendiendo un producto necesario? Si es así, yo podría comprar productos y decir que los prueben. Ahora, si fuera un producto que yo no compraría, venderlo a otro sería una tarea bastante complicada. Entonces, el producto tiene que ser una necesidad. También la calidad es muy importante porque tiene que ser de lo mejor. Y sin olvidar que tiene que ser más económico de lo que estoy usando ahora. Este era el criterio establecido para los productos. Así que esto es muy importante y significa que estos productos de alta calidad necesitan ser igual o aún más económicos de los que usan las personas normalmente. Sin embargo, no pude encontrar una compañía capaz de satisfacer mis estándares. La mayoría de las compañías tenían productos caros y decían que tenían un precio elevado debido a la comisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo en concreto de recibir una comisión? Por eso, en términos de precio, establecí que el costo de todos y cada uno de nuestros productos no puede ser más elevado que los productos generales que la gente utiliza normalmente y que incluye en su vida diaria. También en términos de comisiones, supe que la gente que continuamente obtiene bastantes va a ganar más, mientras que el número de personas sufriendo inevitablemente va a crecer. Por eso, es necesario un límite para la comisión. Yo sé que están pensando que sería genial hacer mucho dinero, pero eso también significa que la gente que está trabajando contigo está sufriendo porque no pueden igualarte. Están muy por debajo de ti. Significa que también puede ser imposible para ti alcanzar ganancias elevadas. Así que, inevitablemente, un límite siempre es necesario. Traté de encontrar una compañía basada en estos estándares. Vi compañías extranjeras, compañías globales, compañías de 30 a 50 años de antigüedad y revisé el sistema de comisiones que ellos establecieron, sus productos y sus límites, pero desafortunadamente, ninguna de estas compañías pasó exitosamente todos mis criterios. Normalmente, las compañías estadounidenses son vistas como legítimas y globales donde existen personas que están ganando mucho dinero. Pero, de la forma que lo percibo, si estas compañías pueden ganar dinero a su modo y a su ritmo, entonces pueden realmente estar orgullosas del trabajo que hacen, o de tener la conciencia limpia sobre el trabajo que están realizando. Algunas cosas me ponen con el alma en un hilo. Entonces, en Atomitome, el criterio que desarrollé cuando mi puesto era el de contratista, y la fundé basado en esos concretos y sólidos principios. En cuanto a las comisiones, yo quería tener un sistema bien diseñado y estructurado, así que puse mucho empeño en desarrollarlo en mi mente para después poder aplicarlo dentro de Atomy. Todavía tengo la idea de que este es uno de los mejores planes de mercadeo que existen a la fecha. Incluso ahora, cuando veo los datos en mi computadora, me pregunto, ¡Wow! ¿Quién haya hecho esto? ¡Es un genio! Por eso, nuestra compañía llama a esto calidad absoluta, que es algo muy importante, y esto significa que la calidad siempre va a ser de primera. Nadie puede hacer lo mejor que esto. Deben poner especial cuidado en este punto. También el precio debe ser un precio absoluto. Es llamado así porque en el concepto de calidad absoluta, no puede bajarse el precio más allá de esta cantidad. No digo que es más económico que en cualquier otro lugar, porque cuando comparas precios, sería precio relativo. Para precio absoluto, no importa quién lo hace o lo vende, no puede estar por debajo del precio. Si tratan de igualar alguno de nuestros precios, van a sufrir serias dificultades y pueden morir. Así de fácil. Esto es lo que nosotros llamamos precio absoluto. ¿Tú crees que otras compañías dirán, oh, Atomi está haciendo todo, estamos condenados a morir, no haremos nada? Yo creo que ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. Probablemente, su plan maestro será bajar el precio y elevar la calidad en la medida de lo posible, en lugar de solo irse en silencio, harán un último esfuerzo antes de caer. Estas empresas, que se encuentran actualmente sin preocupación porque no tienen el gusto de conocernos, harán, 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 harán lo que puedan antes de que gradualmente desaparezcan definitivamente y terminen por morir. Cuando eso suceda, no perderemos frente a esas compañías. Por eso actualmente, no tenemos ningún competidor conocido. Lo juro. Sin embargo, podríamos tener rivales en el futuro que puedan ser equivalentes a la cantidad del mercado que tomamos de ellos o al número de competidores que se encuentran al borde del precipicio. Yo en particular llamo a estos rivales competidores latentes. Por fortuna, aún no han aparecido. Pero en un futuro cercano, cuando lleguemos a encabezar el mercado, los competidores querrán sobresalir. Ellos se convertirán en competidores fuertes porque no somos la única compañía que puede hacer productos de alta calidad. No me estoy enfocando solo en el precio relativo. No es que seamos más baratos que otros o que nuestro precio sea solo la mitad de la mitad del precio o que es una quinta o décima parte del precio o que estamos libres de preocupaciones. Tenemos que entender que el esfuerzo que van a hacer nuestros competidores será considerablemente mayor una vez que se sientan en el borde del precipicio y prepararnos para eso. Hay que establecer nuestro objetivo absoluto basado en estas dos primicias que son calidad absoluta y precio absoluto, las cuales son las filosofías principales de Atomy. Podemos ganarle a cualquier competencia que se presente con gente muy talentosa y con gran capital de un solo golpe. Actualmente estamos compitiendo con ellos con la idea de hacer un buen mercado y poder ganarles en el futuro. Si nos trasladamos hacia la historia. Durante el gobierno monárquico, les comento que la realeza y los aristócratas controlaban la vida de las personas que se encontraban en el peldaño inferior. Estoy hablando de quienes vivieron como esclavos por miles de años. Claro que cabe resaltar que nuestras condiciones actuales afortunadamente han mejorado desde entonces. Sin embargo, esto no hubiera sucedido así sin un suceso importante que es la Revolución Francesa. Si nos remontamos a la historia, la Revolución se centró en tres problemas. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles fueron estos tres problemas? Eran libertad, igualdad y fraternidad. Esos principalmente. Por eso, podemos visualizar estas ideas tan importantes como la base de lo que gobierna ahora el mundo entero. Ahora, estas tres ideas que estamos mencionando ahora son igualmente significativas. Pero algunas personas creyeron que la libertad era un concepto más importante y se enfocaron en crear un grupo basado en esa idea. Pero otros pensaron que la igualdad tal vez era más importante. Eso creó dos campos de pensamiento. Entonces, esas personas que creían que la libertad era más importante crearon en conjunto algo llamado sistema democrático liberal. Mientras, los que creían que la igualdad era bastante crucial se enfocaron en una economía regulada por el comunitarismo. A esos que siguieron la democracia liberal por un tiempo les llegaron problemas serios después. En términos sociales se puede decir que sus ideas fueron muy superiores a las que planteaba el comunitarismo. Pero el sistema en sí mismo todavía tenía problemas. Ahora, el punto inicial para cualquier oportunidad sería el mismo para aquellos dada esta libertad. Pero, como el tiempo hizo progresar a la gente podrían convertirse en ganadores o perdedores. Entonces, estos ganadores brindarían su riqueza al peldaño inferior como herencia desde la primera generación a la segunda y después a la tercera generación que podrían crear eventualmente algún tipo de efecto nocivo por estos monopolios. Era conocido como el principio de Pareto o la regla de los 20-80. Esta regla significaba que el 20% de las personas tenía el 80% de la riqueza y el 80% restante tenía que dividirse entre ellos el 20% que quedaba del dinero. Sin embargo, esto se ha intensificado tan drásticamente que la proporción ahora es de 1 a 99. Esto significa que el 1% de la población tiene casi toda la concentración del dinero mientras el 99% de la población tiene que vivir en un mundo donde deben esforzarse demasiado. Así que, desde que pudimos ver que actualmente estamos en esta situación tan peculiar, el 99% de la población se unió y protestó. Una prueba es el movimiento que se hizo en Wall Street. Estos manifestantes de los que les hablo fueron originando pánico a su paso, una tendencia que se está difundiendo en todo el mundo. Estaba tratando de averiguar cuál fue la causa principal para que se diera esta situación reciente y descubrí que cuando los tres conceptos son importantes, sólo dos de estas brillantes y poderosas ideas parecen sobresalir dejando dejando el concepto de la unidad a un lado y en el olvido. Ahora, si los gobiernos se hubieran basado en el comunismo y en el socialismo fusionándose con el concepto de fraternidad, no estaríamos en esta situación tan característica. Con esto en mente, podemos decir que hay igualdad, pero permitimos erróneamente que el gobierno domine. Pero si llenamos el espíritu de amor y la mente de fraternidad, cuidamos, defendemos y valoramos a los trabajadores como realmente corresponde, no estaríamos frente a fallas tan extremas como las de hoy en día. Bien, si algunas personas que se vieron beneficiadas del sistema económico hubieran tenido este espíritu de amor y continuaran siendo fieles seguidores al concepto, no nos encontraríamos en esta situación tan delicada y apremiante donde la proporción es ahora de 1 a 99. Por eso, creo que es bastante lamentable que este concepto tan importante se haya pasado por alto. Esto significa que debemos crear nuestro propio camino sin aceptar la ayuda que otros puedan darnos. Para hacer todo lo que estamos mencionando necesitamos anticipar esto y en consecuencia debemos tomar las acciones más adecuadas. El enfoque no podemos ser nosotros en este punto en el tiempo, pero desarrollando hábilmente una influencia líder y destacada la luz brillará sobre nosotros en un futuro cercano. Si ese es el caso, debemos entender los cambios drásticos de nuestro tiempo y así podremos tomar ventaja, anticiparnos y adaptarnos de una forma más sencilla y acorde a esto. Llevando a cabo todo lo anterior podemos liderar el futuro. En vez de estar preocupados y alarmados por toda la competencia debemos anticipar nuestro futuro y preparar una alternativa para ese futuro. Con el fin de lograr estos puntos tan imprescindibles tenemos que tomar ventaja y anticipar nuestro futuro. Ahora, se ha dicho que debemos renovarnos para sobrevivir. Debemos renovarnos o podríamos morir. Renuévate, cambia todo. Había una canción que decía cambia, renuévate, cambia todo. Cuando todo el mundo dice que tienes que renovarte o puedes morir y cuando la gente insiste en eso debes renovarte para no arriesgarte a morir. ¿De qué forma te has renovado o cambiado? Ahora, la gente que estaba teniendo dificultades o aquellos que no tenían confianza en el futuro necesitaban renovarse de alguna forma u otra pero se resistían a cambiar porque desafortunadamente no podían del todo entender lo necesario que era hacerlo. Sin embargo, hay una razón por la cual renovarse es necesario. Así como los tiempos cambian, necesitamos adaptarnos o renovarnos para estar a la vanguardia de todos estos cambios. si los tiempos no cambiaran no habría necesidad de adaptarse. Pero los tiempos están cambiando y tenemos que cambiar con ellos. Así es. Algunos se preguntarán cómo está cambiando el mundo. Muchos estudiosos de economía creen que vamos de un primario a un secundario y después del secundario a un sector terciario de la economía. tienen un punto de vista muy sólido en este asunto. Entonces, ¿cuál es el sector primario? Agricultura, pesca y búsqueda de comida son parte del sector primario de la economía. La minería está incluida también. El sector secundario se ocupa principalmente de los bienes manufacturados. Finalmente, el sector terciario se ocupa de finanzas, servicios, y también distribución. Si vemos los ingresos de Inglaterra son casi dos veces mejor que los nuestros. A pesar de que vemos pocos productos con etiquetas hechos en Inglaterra. Entonces, me pregunto cómo la economía de Inglaterra es capaz de sobrevivir. Esto es debido a que ellos todavía son líderes globales bancarios y en finanzas. Esa es la razón. Ahora, necesitamos empezar a avanzar hacia este sector. Pero hay algunos problemas con el sector terciario. ¿Y cuál es este sector? Finanzas, servicios como bares, restaurantes, cafeterías y otros. Y después, la distribución, donde repartiríamos los productos diarios. Aparte de todos los sectores que ya hemos enlistado, la mejor área para trabajar sería la industria de distribución. Sin embargo, existe un problema en todo esto. Ahora, puedes usar el dinero que recibiste como salario mensual y tu indemnización para poner en marcha una tienda. La gente puede hacerlo de esta forma, pero surge un problema. Hace tiempo existían este tipo de tiendas en el vecindario. Por ejemplo, había una tienda de arroz, una tienda de maquillaje, de zapatos, de verduras, una tienda general y de este giro había otras tiendas más. Muchas más. Ahora, cuando una gran tienda de descuentos entra al negocio, todas las otras tiendas salen. Entonces, todo el mundo va a ir a comprar a la gran tienda de descuentos. Ahora vean esto. Hay solo un vendedor dentro de la tienda y muchos compradores locos quieren entrar. Así que todo el dinero se concentra ahí. Sin embargo, el dinero, una vez que entra, ya no sale. Porque, aunque el rico gana más dinero, no lo gasta, no lo usa para nada. No es porque no quiera, es porque no tiene que gastarlo, puesto que ellos ya tienen suficientes casas, autos y pertenencias costosas. No necesitan adquirir más. Sus casas o mansiones ya están repletas de muebles. Es por eso que una vez que reciben dinero, este no se mueve, se queda estático. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que pasó antes. Bien, la gente en el vecindario compraría su arroz en esta gran tienda. Entonces, ¿a dónde fue todo el dinero? Fue a la gran tienda de arroz. Sin embargo, el dueño invierte una parte de su dinero para comprar algo de maquillaje, para comprar algunos zapatos y también para adquirir algunas verduras. Estas grandes tiendas también gastan su dinero y lo concentran en la tienda de verduras. ¿El dinero se quedó estático o circuló? Circuló porque el dinero que se obtuvo de las ventas fue usado para conseguir arroz. El dinero se fue y se fue y se fue y se fue y se creó un ciclo. Así es como el dinero circula fácilmente. Sin embargo, cuando esta tienda decida unirse a esto, el dinero se concentrará aquí y no podrá circular. Por eso, es difícil encontrarse con dinero. La situación se puede intensificar aún más. Si el 20% que tuvo la mayoría del dinero se mueve al 1% de la población mientras que el otro 99% pierde dinero, ¿cómo podremos cambiar esto? Es muy simple. No vengas aquí. Sin embargo, nada cambia. Simplemente por no ir ahí. Entonces, la pregunta formular es la siguiente. ¿Qué debe hacer el público en general? ¿Qué creen que debe hacer? Debemos vender productos más baratos y distribuir. Es por eso que les digo que compartimos entre nosotros el 35% de las ventas. Debemos traerlo de vuelta de esta simple forma. Esto significa que el dinero se devuelve a nuestros bolsillos. Pero yo me pregunto seriamente si todo el dinero que ganas quedará en tus bolsillos o la mayoría será gastado. ¿Será gastado en qué? Para ampliar o remodelar la casa, adquirir el siguiente auto para comer fuera de casa en un restaurante, para comprar más pares de zapatos, comprar otro bolso, más ropa nueva para el colegio de los niños y muchas otras cosas. Gastándolo en estas cosas la mayoría del dinero se va. Lo que significa que alguien va a tener ese dinero que gastamos y se volverá rico por eso. El dinero circula, circula alrededor pues su sinónimo moneda en latín sería en circulación. Ahora, una persona común y corriente tiende a ahorrar el 20% de su dinero para su vejez u otras cosas que desee. El otro 80% del dinero es gastado. Esto es muy normal. Eso también es aplicable para el 1%. Pero el 1% guarda el 99% de su dinero. Ellos lo ahorran y no lo gastan. Nosotros, el público en general, gastamos más del 80%. La mayoría de ustedes tal vez gasta todo el dinero que ganan. Puede que estés ocupado gastando dinero diciendo ¡Ah! ¿Qué ahorro ni qué nada? Tal vez tengas algunas deudas que necesitas pagar. Por ejemplo, para demostrarte que el 80% del dinero está circulando haré esta suposición. Si ganas mil dólares ahorrarás ya sea 200 dólares o puede que ese dinero lo gastes en cualquier cosa. El otro 80% irá a otra persona y a otra y a otra y así sucesivamente hasta que circule en promedio al menos cinco veces más aproximadamente. Nosotros llamamos a esto el efecto multiplicador. Con este efecto tan particular la economía funciona perfectamente como si fuera una máquina. Así que mientras todo el público en general se dedica a ganar valioso dinero el efecto de ondulación que se da en la economía será de cinco veces. Significa que si queremos resolver de forma correcta la proporción de 1 a 99 la solución es salir y hacer dinero para nosotros el 99%. tenemos que hacerlo trabajando en la distribución tomar el 35% de los beneficios y a diferencia de los ricos que acaban de ahorrar debemos distribuirlo. Así no solo lo guardamos sino que lo gastamos de nuevo. Entonces el mayor problema que se tiene con la economía moderna hoy en día es el asunto de la distribución. El problema no es que falte dinero sino que el 1% lo tiene casi todo. Claro el 99% que no lo tiene es otro asunto. Bien evitando que el dinero se vaya al 1% y haciendo que el dinero circule entre el 99% en lugar de proporcionar solamente al 1% podemos crear un efecto multiplicador que es 5 veces más eficiente. Este es el concepto de Atomy en eso se basa. Si esto funciona de la forma correcta los complicados problemas que enfrentan los países como la conmoción actual sobre el bienestar y otras cosas serán resueltos. Podría haber una solución. Sería el dar, 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 dar y dar. Pero ¿cuál es la mejor política de bienestar? Podríamos solamente enfocarnos en ganar mucho dinero y gastarlo todo en cosas innecesarias. Si todos gastamos el dinero que recibimos entonces se acaba ahí. Si la igualdad de oportunidades realmente se diera podría llamarlo democratización económica. Ahora bien, siendo realistas el concepto de economía y democracia ya están haciendo su efecto. El inconveniente es que no hay igualdad en cuanto a habilidades. El problema es que el punto de partida de los que obtienen riqueza durante el periodo industrial es en un nivel diferente al de esos que empiezan sin capital. Esto no significa que no hay oportunidades iguales ya que no hay estandarización de las habilidades. La competencia ha sido demasiado injusta desde el principio. Este es el problema. Así que si libremente proporcionamos algo a esos que se quedan atrás sería una forma de política de bienestar pero esta no es la solución es una solución temporal pero ¿qué pasa con la raíz del problema? Debemos dibujarles un nuevo camino para empezar a trabajar. Entonces con Atomi no necesitas dinero puedes volverte muy rico ganando de 30 mil a 50 mil al mes todo lo que estoy mencionando puede hacerse realidad sin capital inicial. No es un negocio como una tienda y no se requiere de ningún conocimiento. La edad no importa y no necesitas experiencia en ventas. Por eso nosotros trazamos el comienzo del camino entonces empieza desde ahí y muévete hacia adelante. A esto se le conoce como democratización económica. Ahora nuestros productos vienen de negocios de tamaño pequeño y mediano. ¿Tú piensas que una fábrica de sopa es una gran empresa? ¿Qué pasa con una fábrica de algas? Estas realmente no son grandes compañías como crees son empresas muy pequeñas. Sin embargo estas compañías crean muchos empleos para todos hay puestos de trabajo que cubrir. Ahora esto es efecto retroceso cuando ustedes tomen el liderazgo requerido y caminen firmemente hacia adelante todas las cosas dentro del efecto ondulación les seguirán y respaldarán sus pasos a lo largo del camino. Si toman la decisión y se unen y participan por ustedes mismos nos vamos a expandir por Corea del Sur y también por Japón por Estados Unidos por Taiwán China y Europa un mundo donde todos tienen la oportunidad de tener la misma posición inicial donde podemos vivir bien y decentemente y en donde la democracia económica es posible. El increíble plan que puede resolver las cosas de un solo golpe se encuentra en Atomy con el sentido del deber y para la gente que amamos necesitamos esforzarnos y tener éxito teniendo el apoyo de los que amamos estamos obligados a tener éxito aunque ya esté construido un camino donde podemos vivir una vida plena y tranquila con nuestros seres queridos no solo nos esforzamos para mejorar su calidad de vida sino también para ayudar a elevar la calidad de vida de otras personas quiero concluir mi conferencia con esto les deseo éxito a todos muchas gracias